A ver, ¿cuáles pueden ser las peleas de Canelo? Porque ya sabemos que firmó, ya casi podemos decir, no se ha hecho oficial, que el rival va a ser Charlo el próximo. Ebro, ¿pero cuáles son las peleas de Canelo? Uno pensaría que Charlo es una, tú mencionabas a Benavides, Benavides debe estar en esta, porque hay que pagarle a Canelo. Canelo tiene que entender que no puede cobrar 50 millones por pelea y pelear contigo con vivo, tiene que pelear con alguien que venda y con alguien que la gente esté interesado en ver, Benavides es el más interesado, en que la gente es más interesado en verlo. ¿Quiénes podrían ser los rivales? Por ahí está Bubu Andrade, no estoy tan seguro que Bubu Andrade es una opción real, no estoy tan seguro, no estoy diciendo que no. Pero, ¿quiénes son los posibles rivales? Charlo es uno. ¿Podemos decir que Benavides estaría en la pintura, Ebro, para empezar a desglosarlo? Mira, hay tantas cosas que no sabemos. Yo no sé, por ejemplo, si ganas a Charlo, aquí estamos ya dando puntos de contado que va a ganar Canelo, la pelea puede ser muy complicada. Si ganas a Charlo, tiene que haber revancha inmediata. Ya vas a consumir dos peleas en una pelea. Por ejemplo, David Hennig firmó tres peleas con Toca, pero tuvo dos peleas con Tambozos. Le quedaba una sola, la pelea con Tomás Haché. O sea, yo no sé si gana a Charlo. Es que tiene que haberla, porque cómo tú vas a hacer tres peleas con Canelo y va con una derrota. Yo creo que vendría la revancha. Pero bueno, vamos a asumir que gana Canelo la pelea contra Charlo. Digo, repito, cuando ya sea confirmada, hablaremos en profundidad de esta pelea. Si gana Canelo a Charlo, un Charlo que está mucho tiempo fuera, esta tabla no está con los reflejos ahí. ¿Qué vendría después? ¿Qué vendría después? Bueno, pero esto también abre otra pregunta. ¿En el qué vendría después? Vamos a suponer que lo que venga es Benavides. Vamos a suponer que es lo que debe venir. ¿Por qué? Mira, Benavides y Morel están en la misma casa. ¿Cierto? Al final, al final, dependen del mismo jefe. Que vuelvo y repito, es Alex Haymon. Habrá intermediarios como el papá, como esto, como aquello, el chico de Cuba, Samson Leco, lo que sea. Pero al final, el cabeza de la pirámide, la cabeza de la serpiente, es Alex Haymon. Y Alex Haymon no tiene que pasar ningún tipo de trabajo porque los dos peleadores estarían dentro de la casa. No hay que buscar nada afuera. Todo se puede hacer así al momento si la quieren hacer. Pero, por orden de prioridad, por orden de importancia, el campeón interino es David Benavides. Ahora, la pregunta es, Eduardo, en lo que Canelo enfrenta a este hombre, a Charlo, en septiembre, octubre, ¿qué va a pasar con Benavides? Tiene que hacer una pelea. Exactamente. Y no sería por él. Y no, no sé, porque Canelo siempre ha insistido. Las pocas veces que se refiere a ello, Canelo siempre ha insistido que pelee entre ellos y que va contra el ganador. Esto son las cosas que no entendemos, las ramificaciones de este contrato, porque pensamos, ah, sí, tres peleas, punto. No, no, no. Esto tiene otras implicaciones a otros peleadores de la división y de la compañía. Y es lo que quiero que la gente entienda, de la compañía. No sabemos si de pronto, porque para BBC es, como se dice, en cubano, un dolor de huevo, tener que buscar fuera de la empresa. Mira lo que pasó con Charlo y Mundía, que estuvieron negociando durante tiempo, 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 y al final se cae la pelea de Charlo y Mundía, porque no hay control, porque Mundía está en una casa y Charlo está en la otra. Ahora todo está en la casa. ¿Por qué? Y eso también me llama la atención. De pronto, Benavides hablando de Mundía, cuando él sabe que Mundía está en la zona, que Mundía está con Golden Boy, sabiendo que es más difícil para Heyman y su lugar teniente hacer una negociación con Eddie Hearns o con Oscar de la Hoya, con el que sea en eso. Ahora, todo eso se elimina al saber que las tres peleas pueden ser con gente de la casa. Y dentro de la casa, en esa división, no hay otras opciones que Benavides y Morel. Bueno, repito, y lo interesante es que viene después de Charlo, y si lo que viene después de Charlo es que ya para ese momento, porque no va a estar ni Morel ni Benavides parados como barcos en un baradero de aquí a mayo sin hacer nada. Porque Benavides peleó en marzo y Morel peleó en abril, si no me equivoco. Entonces, van a estar hasta esperando por qué. Bueno, no, no. En Morel cuando peleó en cartelera fue Hebro. Ahora me confundiste. No fue en la misma, sí, fue después. Entonces, ¿cuál fue la que peleó Morel? En la de Guerbonta. En la de Guerbonta. Ya, ya, tienes razón. Entonces, Eduardo, demasiado tiempo para dos peleadores jóvenes. Pues, repito, el tiempo fuera es malo. Es lo que no acaban de entender muchos boxeadores. El tiempo de una actividad es horrible. Pero hay muchos peleadores que esperan. Era el caso de Vibor. Vibor es un gran perdedor en todo esto. Y perdió, perdió, perdió Vibor, perdió. Oye, un abrazo a Rafa Sosa. Rafael Joel Romero Sosa nos está esperando en Las Vegas. Nuestro hombre en Las Vegas ya en unos días. El día 4 arribamos con el productor. El día 6 llega a Hebro. La pelea es el día 8. Ahí vamos a estar y vamos a ir, como siempre, al gimnasio Ismael Salas a hacer nuestro trabajo. Al final, yo creo que, evidentemente, Charlo, creo que Benavides tiene que estar para poder justificar la cantidad de dinero que le van a pagar. Pero hay otra cosa, Hebro. Que yo creo que la clave para Canelo es ganarle a Charlo la primera pelea de estas tres. ¿Por qué? Porque la segunda la puede perder y la tercera la echa y ganaría los ciento y pico, ciento cuarenta, ciento cincuenta millones que pueden ser. Pero la clave es ganar la primera, ¿no? Para ir tranquilo a la segunda, porque puedes ganar o perder la segunda, vas a la tercera y ganaste más de cien millones de dólares, ¿me entiendes? Va a ser muy interesante. Hay muchas cosas que te digo desconocer. Hay muchas cosas que se mueven por debajo de la mesa. Otra pregunta que me hago. Cuando Canelo hace esta revelación, se pilla a Sansu por parte de la empresa. ¿Sabía a la gente de Morel? ¿O fue una cosa que se negoció un patán arriba que no sabía ni siquiera si de Cuba a Junior lo sabía? No lo sabía. Lecovich, que es un perro viejo. Y una vez que se hace el anuncio por parte de Canelo, ¿qué llamadas se hicieron? Oye, ¿qué significa esto para mi boxeador? Oye, después de echar lo que es lo que viene, o sea, aquí hay muchas cosas que tienen. Ahora yo quiero ver la reacción, tanto de Lecovich como de la gente de Morel, al saber que hay un camino. Porque antes no había ningún camino, antes no había nada. Yo creo que no van a decir nada. Yo creo que van a estar callados porque hay una opción para Benavides. Hay una opción para el Mexican Monster, para el bandera. Yo creo que no, Eduardo. Hay una opción real. Yo creo que no. Hay una opción real de pelear con Canelo. Bueno, yo creo que ahora hay que decir, ahora es cuando me hay que decir, ahora que firmaste con mi empresa, ahora que estás más cerca de mí, ahora es que hay que hacer esta pelea. O a no ser, porque esto funciona mucho, a veces una empresa desboca a un boxeador y le dice, arriba, hablo lo que tú quieras contra este. Pero a veces le dice, silencio, silencio que estamos negociando. Eso lo he visto yo tantas veces, puede ser que ahora Heimov le diga a la gente, oye, no hagan ruido, no hagan hola, deja que esto vaya por su público, por eso, por la canal, como siempre se lo decimos. Entonces, yo, la duda mía no es Benavides, yo creo que Benavides tiene que ser, en cualquier cábala va a estar Benavides, la duda mía es Benavides Moral o Benavides con alguien, Moral con alguien, porque alguien decía y Moral no está listo. Y es verdad, aquí estamos de acuerdo que Moral todavía no está listo, pero en dos peleas más, porque pelea Canelo-Charlo, Canelo-Benavides, dos peleas, y Moral de pronto hace dos peleas más. El timing es diferente, Duarte, ya un Moral con dos peleas más, con dos rivales buenos, ya el timing es diferente. Pero, lo que yo no sé, y esto lo vamos a discutir cuando ya tengamos más detalles, que es lo que viene, si Heimov va a ordenar, para complacer a Canelo, que lo ha pedido en varias ocasiones, que peleen Moral y Benavides. Entonces, de pronto, la amenaza no es doble, no es una serpiente de dos cabezas, es una serpiente de una cabeza. Y el que gane tendría asegurado pelear con Canelo. Bueno, exactamente, y entonces, de pronto, la pelea de Moral y Benavides tendría un significado superior, porque la gente decía, la gente decía, no, el problema es que Moral no tiene público, que Moral no vende, que bueno, sabiendo que es una eliminatoria para Canelo, oye, ¿quién no quiere ver una pelea? Porque yo lo iba a ver, pero los casuales, por ejemplo, los periféricos, sabiendo que el ganador de Moral y Benavides va contra Canelo, ¿quién no quiere ver esa pelea? ¿Quién no la quiere ver? Sería espectacular, y nos darían más opciones de ver cosas que realmente valen la pena. Yo siento que el boxeo, lo único que hace falta que encaje es el tema de los precios de complotos, lo único que hace falta que encaje es el que peleen los caballos. Y bueno, todo apunta a la gran noche. En Arabia Saudita, en diciembre, en algún momento, ¿no? Todo eso. Ahora, queda, bueno, aquí estamos especulando, evidentemente, pero todo parece indicar, Ebro, que la cosa es Charlo, y Benavides tendría que aparecer. Extrañaría mucho. Bueno, ya que dijo que el primer Charlo va a perder cinco rounds, y el segundo Charlo, como son gemelos, se cambian la ropa. ¿Qué te imaginas eso? ¿Cómo se va a subir y se va a esconder, no? Que Canelo dice, oye, lo tengo muestro, lo tengo muestro, y de pronto viene el otro, fresco con una lechuga, y peleando. ¿Cómo se va a subir? Dice José Antonio, ahora Canelo va a vender más que García Davis. Dice Gabriel, que termines pierdes contra Carlos Smith. No, yo creo que sí, eso es interesante, bueno, así que siga leyendo los mensajes. 1.2 millones, no es fácil, Ebro, con Charlo, cuidado, cuidado. No, no, sí, cuidado. Eduardo, esto ya empezó, fíjate, tiene que ver, ¿qué pasó Eduardo? La pelea de Golovkin con Canelo, ¿te acuerdas que decíamos, caramba Eduardo, no hay mucha fuerza, la gente no habla tanto de la pelea? Sí, sí, estaba como que estaba abandonada. Y ayer, ayer fue una locura, ayer fue una locura, el anuncio fue una locura. Cuando él diga que es Charlo, otra locura, y cuando empiezan los caracaras, y empiezan las conferencias, que esta gente lo venden muy bien, lo venden muy bien, esto es otra cosa. Yo no te voy a decir que va a superar Tapé, pero más de un millón o un millón es una apuesta posible para Charlo. Puede ser, puede ser, eso no lo sabemos, eso tú sabes que no lo sabemos. Dice Luis Alberto, estamos soñando si creemos que Canelo va a enfrentar a Morel o a Benavides. Bueno, para qué lo firmaron. Morel no tiene nivel para enfrentar a Canelo o Benavides. Entonces, el mayo, Zacateca dice, sí, especulando, ustedes siempre especulan, ya, sean profesionales. Bueno, que diga lo que le dé la gana a Ebro. Sonorense, exacto, ahora Canelo quiere vender más, por eso busca Charlo y Vázquez, que se le acomoda más por la inactividad. Dice Hernán, las mejores peleas se dan en este lado del mundo, que por cierto, Ebro, tú sabes que llegó, es todo incidental que te va a dar risa. Bueno, a ti te llega también, también el boletín de Dar Rafael. Sí, claro. Llegó sin mención. Sí, llegó sin mención a la pelea de Canelo con Charlo, ni al anuncio, ni a lo que dijo Canelo. Yo me imagino todas las cosas porque el reporte, no el anuncio, pero el reporte lo está dando Mike Coppiger, pero Ebro, ni una mención, ni siquiera la mención de redes sociales, que ya eso es un hecho. Lo que puso Canelo, ya eso es un hecho, eso no es algo, ni mención, ni mención. Dice Cabarón, bueno, si Canelo es tan malo como dicen muchos, entonces Charlo le tiene que ganar o no. ¿Quién ganaría entre Canelo y Votervier? Yo creo que Votervier no queda Canelo. Por favor, por favor. Es muy fuerte, muy grande. Dice Adrián, si estuviera que ese de Wolf Ruch con el Super Sick de esta época del Canelo, ya hubiera perdido desde hace rato el Canelo. Puede que sí o puede que no, no lo sabemos. Dice Luis Alberto, a mí no me gustaría ver Morel versus Benavides, porque los dos merecen tener cinturones, los dos tienen cinturones. Dice Dani, puros pretextos, mi paisa. Hernán dice, las mejores peleas se dan en este lado del mundo. Dice Gabriel, antes de Benavides, Canelo va contra Spence, incluso Crawford dijo que la segunda es difícil. Spence dijo que quería a Canelo por dinero, porque es cierto que Spence se manejó cuando ellos estaban negociando con Canelo después de Planck, cuando Canelo se fue con Match Unboxing y peleó con Vigol Ebro. Spence estuvo en la pintura en 164. Claro, claro. Y te digo una cosa, pero si Spence, y es otro que habla con mucha confianza, mucha confianza de que va a darle a Crawford, suponte que Spence le gana dos peleas a Crawford. Tiene la tercera pelea. Bien, pinta. Pinta. Dice Dani, ahora los haters buscarán argumentos, nunca los tienen contentos. Ebro, yo creo. A ver, si echarlo y después cualquier otro, y después cualquier otro, ahí sí. Pero si echarlo y Benavides, yo creo que ya no se puede criticar al Canelo. Por esta decisión, fíjate. Yo creo que Canelo consiguió algo muy importante para él y tiene todo el sentido del mundo, Ebro. Consiguió el mayor dinero posible. Eso todo lo hubiera querido. Tú, yo, cualquiera. Y eso creo que tiene mucho sentido. Y yo creo que eso hay que reconocérselo a Canelo. Y si es charlo y Benavides en mayo, yo creo, Ebro, que ahí así no se le puede criticar. Porque entonces si es charlo, Benavides, van a decir, no, no, no. Pero entonces no es Bivol, Benavides, Andrade, Morel. Eso es lo que van a decir, Ebro. Bueno, apreciamos, apreciamos, apreciamos el momento, apreciamos el pacto, apreciamos que Carlos es un campeón con todos sus efectos y virtudes, que está tiempo fuera, etcétera, etcétera. Es un campeón. Es un tipo que está al tope en su peso que también hace rato, hace rato venía anunciando que iba a subir. No es que esto es una cosa sorpresiva. No es que esto es algo diferente. Hace rato venía diciendo que iba a estar peleando super mediano. Así que apreciamos esto, señores, que siempre estamos dando palos, dando palos, dando palos. Esto es una cosa buena. Tres peleas con peleadores de alto nivel. Si va contra Bivol, va contra Bivol. Si va contra Bacau, Bacau. Que si es que el pago ya, ahora es algo real. Algo bueno. La mejor empresa del momento. La mejor empresa del momento. Las grandes peleas de este año. Las grandes peleas de este año, la ha dado 25. Las grandes peleas. Por encima de Maxim, por encima de Taurán. Sin duda alguna. Apreciamos esto. Y disfrutemos.